¿Tú cómo vas? Me sigues yo, quedaste atrás Si te dan reglas y leerlas, rompelas Un pedazo de mi esquizo, un matiz como enfermizo Así la voz se hizo, se coló en ti sin permiso Letras, ritmos y letras Para, para, para mi gente Letras, ritmos y letras Para, para, para mi gente Letras, ritmos y letras Para, para, para mi gente Letras, ritmos y letras Para, para, para mi gente Sin ropa ancha mi cultura la defiendo bien Grabo con aparatos raros que no sé para qué sirven Cuántos raperos de esto viven Mis compis no, pero curran duro y sobreviven Mi grupo no se rinde, dan el callo sin ensayo Viajo, fin de tras fin, pero se te olvide Estilo del norte, mi estirpe deja que calibre Cantando y pintando yo me siento libre Porque todo lo que tengo me lo he ganado a pulso Con cuantos empezamos a llover en este concurso Con cuantos quedan Cuantos aguantan mi mierda en pleno timing Que me aguantas porque se ha llevado cera Odio tu jena, soy danino como el polen que rompe en primavera Bendigo amigos que tengo en Europa entera El graffiti es mi patela, soy quien era Cuando cojo el puto micro, esto es lo que suena Letras, ritmos y letras Letras, ritmos y letras Letras, ritmos y letras Letras, ritmos y letras Para, para, para mi gente